¡Hola, hola, hola! Me saqué la chucha, pero ya volví. Ya hemos volvido. Bien, y da de vuelta, señor Taskidia. Muchas gracias, gracias por esperarme también. Son un encanto, muchachos, y lo saben. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, estábamos hablando de... Yo estaba hablando del consomé, de la sopita, y de que había que ayudar al estimadísimo Proc a que se sintiera mejor. Porque eso ayuda bastante al sistema inmunológico beber sopita. ¿Saben qué es chistoso? Es chistoso que a mí me cargan los mariscos. Pero no me gustan los platún. No. Me cargan los mariscos, pero me gusta mucho el consomé. La sopita del marisco. La sopa que sobra cuando uno hace un chupe. Aló, chilena. Un chupe marisco. ¿Qué hueá más rica esa? Es como estar en el paraíso, sobre todo un día cuando estás así... Para la caca, así como, no sé... Por ponerle... Resfriada. O te sientes mal simplemente. Oh, qué hueá más rica seré eso. Es que me arde la nariz por el vómito que salió hasta por la nariz. No estuviste vomitando. ¿Pero por qué? ¿De qué se enfermó usted, estimado? ¿Qué le dio que pudo ser tan fuerte? ¿Qué le dio que pudo ser tan fuerte a usted, queridito? Esta canción es del Mario Kart 8. No sé qué le pasó al Wi-Fi porque... O sea, primero el problema fue el Wi-Fi y después fue el OBS que no quería volver a conectar. Como que le hizo la desconocida Wi-Fi. Porque el Wi-Fi en efecto se había caído. Estaba usando los datos yo para estar con ustedes mientras en el chat. Gracias por esperarme. Son lo mejor. Es que me arde la nariz por el vómito. ¿Y por qué vomitó? Ayer se acostó a dormir tranquilo el estimadísimo Proke. Se acostó a dormir tranquilo. Y se despertó con ganas de vomitar. Se organizó para ir a clase. Toma agua de voz y te estuvo todo el día. ¡Oh, no! ¡Pobrichito! ¡Maldición, pobrecito! ¡Maldición, pobrecito! ¡Hola, Ocio! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¡Metal Chaos! ¡Thank you so much for that lovely look! ¡You didn't have to! ¡As you see, I am painting my girls! ¡I think it's the first time I draw them in stream! ¡My two lovely girls! ¡My girls! ¡The girls! A lot of people think they are dating. They are girlfriends. But they're not. They're not. They genuinely are just friends. Besties. They are besties. Y tengo música oriental de fondo de Nintendo. ¡Hola, gente! ¡Cumidable! ¡Saque todos de mi casa! ¡Solo están los que fuman! ¡Hola, cómo estás, Kevin! ¡Cómo estás! ¿Qué pasó, Mettel? ¡Mettel Chaos! ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara confusa? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡No! Los kimonos? No, los kimonos los voy a pintar bien, pues. Las cintitas. Los obis. Creo que se llaman obis. Creo que estas cintitas se llaman obis. Si mal no me equivoco. Si mal no recuerdo. ¡Ay, Dios mío! No sé cosas chinas. ¡Perdón! ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? ¿Y Kaila tiene un lobito? ¿Cómo me gusta la música tipo oriental? Es... Es hermosa. Es preciosa. ¡Ay, mi nariz! Los accesorios de Kaila también. ¡Oh! Aquí tengo los puseritos. No importa. Detalles, detalles. Detalles, detalles. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Oh, oh! Pero ya comí. Comí frijoles. ¿Por qué están enojados contigo, Osio? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué están enojados contigo? ¿Por qué están enojados con la ancestra? ¿Qué les pasa con la waifu? ¿Cómo se enojan con la waifu? Eso... Es un crimen que se enojan con la waifu. La waifu del canal. La de tres veces y no me diste más pat... ¡Oh! ¡Hola, medium boy gamer! ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí. ¡Oh, soy pésima ama! Bueno, por lo menos yo sé que del... Del Wal... Del Waldo. ¡Hola, Waldo! Bueno, yo sé que por lo menos del... Del Howard no eres una pésima ama. ¡Oh, no quiere pintar esto! A ver... ¿Qué extraño? ¡Oh, bueno! ¡Oh, gracias por ese pat pat! ¡Banana Tee! ¡Thank you so much for that lovely pat pat! ¡Thanks for being here! ¡While I draw my girls! My Splatoon girls, my Splatoon girls, my two girls. La próxima vez te piso. ¡Yo quiero que me pise, socio! ¡Písame, písame, písame! ¡Písame y úsame! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No, no se notan estos aritos! ¡Sí, ahí sí se notan que son aritos! ¿Qué cuentan? ¡Números! ¿Y usted? ¿Estoy enferma, desescible? ¿Y ese que no me quieres más? ¡Solo dímelo! ¡No, si la ocio no te quisiera, te lo diría al tiro! ¡Gracias, Waldito, por ese pat pat! ¿Te quiso más? ¡I am doing good today! ¡That's lovely medium! ¿Are you ready for tomorrow, for the summer nights? ¡My girls are getting ready for it, as you can see! Creo, sí, en efecto, creo que es la primera vez. ¿Qué color de kimono le puedo poner en Clayla? Voy a buscar uno rosadito. No, Yucata se llama. Yucata, mujer, colores rosas. Les voy a poner... A ver... Un colorcito pastel... Como rojo. No, le voy a poner como rojo. Porque es por el color de las flores. ¡Sí, ya! Perdón, es que estoy viendo... Estoy viendo en internet referencias para mis niñas. Perdón. Ahí el fondito. No tiene que ser más paliducho. No, no paliducho. Eso es. El lobby debe ser más paliducho. Y el de Skitty es blanco. Sí, mi... Mi Inklink se llama igual que yo. Skitty. Déjenme. Déjenme. Váyanse del chat. Quiero estar sola. Perdón. Váyanse del chat. Quiero estar sola. Es como finalmente... No hemos tenido... Los Inklinks no pueden tener capítulo de la playa. Porque si tocan el agua se mueren. ¡Música no cambia! ¡Está sí! Ya, perdón. No pueden tener capítulo de la playa porque se mueren. Pero pueden tener capítulo de festival. Así que... It's something. It's something. Pueden tener capítulo de festival. Mis chicas tuvieron su episodio de festival. O episodio de festival. O episodio de la playa. O episodio de aguas termales. Ya, mis... Mis Ocet de Splatoon tuvieron su... Su episodio de... De festival. Tuvieron episodio de festival. Ay, mis niñas hermosas. Tuvieron episodio de festival. Yo creo que al abanico le voy a poner... Al abanico de Inklayla le voy a poner el mismo... Colorcito de su hobby. Que le combine. A ver. Esperen. ¡No! Esta música tampoco es de Okami. Ni tanto ha jugado con mis sentimientos hoy. Me siento como una muy mala fan de Okami. Estoy esperando que salga música de Okami. En esta playlist de temática oriental de videojuegos. Soy una pésima fan de Okami. Eso no. No, no, no. No. ¿Qué he hecho? Ya mi vida ha baneado. Andas media en otro mundo. Desorientado, gualdito. ¿Y eso por qué? Andas desorientado. No, yo hoy día me dio como un bajón depresivo. Así pero mal. Así me levanté casi a las 4 de la tarde. Tuve que hacer lo que dicen los boomers. Tuve que echarle ganas. Porque de verdad no era flojera. Andaba bajoneada. Muy mal. Muy triste. Ustedes saben problemas, problemas de adulto joven. Problemas económicos. Ayuda, necesito dinero. Ayuda, necesito dinero. No es por nada, pero ayuda. Ayuda. Si me quieren ayudar, ayuda. Necesito dinero. Es más que nada eso. Que me tiene preocupada. Ay, gracias por compartir lo de las cartitas. Justito menciono lo del dinero y comparte lo de las cartas. Best timing. Perfecto timing. Como no los voy a querer, muchachos. Como no los voy a querer. Tomorrow is a Splatfest. I know it's a Splatfest. I am getting ready. My body is ready for the Splatfest. I can't wait it. So I am in the Team Park team. What about you? Which is your team? Echarle ganas. Exacto. Tuve que echarle ganas. Como dicen los boomers. No me quiero mover, así que me quedo a tu lado, pero callado. Ojo, no se preocupe. Usted descanse. Descanse en mis piernas. Le voy a dar mucho pat-pat. Mucho pat-pat. Sobre todo ese rindo que está firmito. Así que le daré pat-patcito. Para usted. Todo para usted. Espérense. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ya. Oh, no. Una parte de acá quedó blanca. Adelición. A echarle ganas. Me faltó esta parte. Pucha. Me doy cuenta de todos los errores cuando ya estoy pintando por banda. Ah, maldita sea. Es de este colorcito. Excelente. Colorcito rojo. Color caca. Ese sería el color mío. Color caca. Oh, color skitty. Un picnic de pobre sí. Con galletitas y jugo watts. Jugo watts. Es como un picnic de pobre. Es como jugo watts. Me gusta. Acabo de llegar y ya me están queriendo sacar de aquí. No. Yo no he dicho eso. O sí lo dije. O sí lo dije. Lo dije, no lo dije. Oh, Dios mío. Me estoy haciendo autogaslighting. Me estoy autogaslighteando. ¿Qué onda? Me estoy haciendo autogaslighting. Dios. Qué brígido. Está brígido esta cuestión. Feliz. Y amiga, te acepto la salida. Lo necesito. Estoy muy depre. Me siento depre. Es como, oh no. Será uno de esos días por lo visto. Una de esas temporadas. Por lo visto será una de esas temporadas. Y no quiero, no me muero por vivirlas. No las echaba de menos. No las echaba de menos. Hola, Pepe. Buenas, querida mía. Hola, ¿cómo estás? Pepe, cariño. Tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo, queridito? Te veo ahí feliz con las ías. Haciendo imágenes de waifus. Pepito. Ya les di me gusta. Ya les di su me gusta. Usted dijo, salgase del chat, quiero estar sola. Ah, pero eso fue antes. Eso ya fue antes. Fue porque me habían dado el bajón. Salgase del chat, quiero estar sola. Les toco. It's a date. Ok, my friend. It's a date. Amiga, ¿por qué no quiso verlo de Mao Mao? Me reí del pro que te acusó. ¿Por qué no quisiste verlo de Mao Mao? ¿Te acusaron, guachi? ¿Te acusaron? Explíqueme, ¿por qué? Explíquese. Justifíquese. Justifique su respuesta. Como en las pruebas. Justifique su respuesta. Ahí sí. Es que tenía planes aquí en el depo con las rumi. No alcancé a ver más capis de la boticaria. Chale. Entonces está bien, pues. No sé por qué si están todos molestos y la Ocio ya dijo que tenía planes. No aguantaron el estilo neutrón. O sea, el estilo de la Ocio. No aguantaron el estilo de la Ocio. Son muy nenas. Son bebés. Son todos unos bebés. No aguantaron el estilo neutrón. Exactamente, amiga. Ah, y mañana también hago stream de nuevo, bandita. Hago el Summer Nights para los que vienen recién llegando. Justo el Summer Nights de Splatoon. Por eso estoy haciendo este con temática de verano, que es verano ya en Japón. Pero aquí no es verano porque yo estoy caga de frío. Aquí no es verano. Y quiero que sea verano. Ay, señor. Perdón, perdón. Perdón. Estoy hablando ya por agua otra vez. Bueno, como siempre. Bueno, yo siempre hablo weas. Si no les gustara a ustedes que yo hablara weas, no estarían acá. Supongo. A menos que estén acá por pena. Aunque no creo. Sé que ustedes algo me aprecian. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que algo me aprecian? ¿Algo me aprecian? ¿Algo? ¿Lo que sea? ¿De favor? ¿Aprobación? ¿Necesito aprobación? No aprobación masculina. Aprobación en general. La gente se quedó demasiado picada con lo que pasó. Pero la ocio no se inmuta. Lo siento. Aquí la decide. La waifu decide. Lo siento. ¿Quién se lo dice? Sus. Lo supuse. Lo supuse. Supuse que me veían por pena. Ocio en secreto les paga. Les paga a todos ustedes para verme. Como vayan a ver a mi amiga. Y les dejo darle un pat pat a Watoncito. O sea. A Howard. Si la ven les dejo darle un pat pat a Howard. Y por eso ustedes vienen acá. Y como sobornados. ¿Verdad? Eso es. Vienen sobornados. Lo sabía. Lo supuse. Como mentiras Skitty. Te queremos un montón. Claro. Ahora que descubrí el secreto que quieren. ¿Cierto? Ahora que los descubrí. Que los pillé con las manos en las mentiras. Y no en la masa. ¿Por qué no se merecen en la masa? Porque la masa es muy rica. De la hora que ya los pillé en las mentiras. Ay. Cambiaron ahí su. Ay sí. Su mentalidad. Perdón. Me quedé pegada. Perdón. Es que estoy muy pendeja. Perdón. Perdón. Yo no sé. ¿Qué estoy haciendo? Oh. Esperen. Creo que esto ya se me diga que. El pintado de base ya terminó. Excelente. El pintadito de base. Y ahora tenemos el fondo. El fondo 100% robado de Animu. De Animu. Fondo de anime genérico de festival. Eso lo estuve. Lo busqué. Fondo de anime genérico. Me salió súper rápido este dibujo. Creo que podría hacer otra cosita mientras tanto. A ver. ¿Podríamos conversar después de esto? Aprobación de las dos. Y yo haciéndolo gratis. Hola pepecito. Tanto algunas subidas en algunos lugares. Sobre todo los de Andrea de Molly McKee. Son todo un éxito. Entre los 20 y más de 40 likes apenas de ayer. Felicitaciones, cariñito. Felicitaciones. Sabía que podrías volver a recuperar tus seguidores. Si no eran en Twitter. Era ahí en... En DeviantArt. Sí. Mosiquita no... No, totalmente no... Festivalera. Mosiquita con temática de... De festival. Festival japonés. Festival ponja. Festival ponja. Los festivales ponjas son los mejores ¿O no? ¿O no banda? ¿O no? ¿O no? Los que hayan ido díganme Porque yo no sé Van a creer que yo sé Y es como Oh las Kitty Sabe como son los festivales Las Kitty Han estado en Japón Y yo ¿Cómo les digo? Que estoy pobre como las ratas Literal Tuve que dejar a la Ocio Sin Netflix Mientras tanto No pude pagar el Netflix Este mes A ver Me quiero morir Nunca me había pasado eso Por eso estaba tan Bien deprimida ¿No somos reales verdad? ¿No somos hechizofrenia? No sé Tú dime Yo no sé No sé Hermano aguanta el colo No sé Hermano aguanta el colo A ver Estoy jugando con esto Estoy jugando con esto Estoy jugando con el maquis Sí creo que sería Más cómodo Este color Porque la luz Es amarilla Sí Está bien Hombre Es para donde me tiran Hombres culiados Por la chucha Exactamente Las Kitty Sabe mucho de festivales Acá festivales Son unas galletas Qué rico Se me antojaron Nosotros en Chile Lo más parecido Que tenemos En festivales Serían las fondas Y no son como No son como Los festivales Lindos de Japón Hay mucho borracho Con Chitumara Hay mucho borracho En septiembre Pero tampoco me gusta En septiembre Hay mucho borrachito Ahí tirado Es penca Dile el popín Penca Mucho borrachín Tirado No me gustan Por eso mismo No me gustan Mucho las Las fondas Estoy medio mareada Tranquilla A veces pago Mi Crunchyroll Un mes Y tres meses No Un mes Y tres meses No Pero es que Me sentí culpable Por la ocio Ya no tiene la culpa De que estoy pobre Bueno Bien No 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 ¡Gracias! 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 La canción del Chai Kingdom del Super Mario Land del juego del debut de Daisy Sí Me gusta el efecto que está quedando le está dando efecto como de cielo así nocturno y próximamente vendrán varios de la madre de Anne Monchou y en Bañador también ¡Uy! ¡Sendamilf! Me gusta, me gusta eso Tú sabes lo que me gusta, bebecito querido Eterno Amor a la Smith Ya lo sé Creo que en mi ciudad no hace falta que sea festivo para ver señores borrachos estupados en la calle, dormidos con el peluche afuera allá Nunca, gracias al cielo, nunca he visto a un hombre con el peluche afuera durmiendo borracho ¡Dios me libre! ¡Eso es! ¡Eso suena horrible! ¡Horrible, gualdito! ¡Eso suena horrible! ¡No quiero ni imaginármelo! ¡Es horrible! Lamento mucho que tú hayas experimentado eso ¡Uh oh! Sí, ahí le da más más el tono que estoy buscando que yo te hace Ustedes no saben que me gusta jugar con las luces y las sombras Mientras sigan hablando, ustedes no se preocupen que saben que me gusta acomodar estas cosas en este último momento ¡Oh! ¡Oh! Acá se respeta mucho la gente y la familia Dice, pero que busca a los borrachos y no los dejan en la calle Bueno, la mayoría ¡Ah, está bien! Así que eso pasó con el Netflix Sé que dirías que no, pero insisto He ocupado cadete al Netflix No tengo problemas ¡Pagar un mes de vez en cuando! ¡Dime cuánto y te deposito! ¡Amiga, no! ¡No voy a dejar que te haga eso! Yo te lo convidé Te lo convidé y siento que que te estoy fallando Así que sí, he estado depre por muchos motivos hoy día y eso es uno Además de que de por sí yo también quería apagarlo y todo Porque yo quería seguir viendo cosas Y la caído de la casa ¡Uy, chera amiga! ¡También quiero verla! ¡Quiero comentarla contigo! Ya que como va a pasar un tiempo antes de que yo pueda ir para allá ¡Quiero comentarla contigo! Así que no, amiga, lo siento No, no se pierde ¡Ah! Tengo que ver las sombras del mundo ¡Música celda! ¡Música celda! ¡Música celda! ¡Música celda! ¡Música celda! ¡Música celda! ¡Mmm! ¿Está mal que me esté gustando como está quedando? ¡Mmm! está bien está bien que no esté mal me refiero a está bien a que yo lo vea bien pocha capaz que después pase lo que pase siempre que después de publicarlo ahí yo la voy a leer a todas las fallas pero puede pasar o no a 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 Dime El monto Ni modo Skitty Anda apoyo Un poco la juguría Y Skitty El monto Está quedando bacán Amiga Necesito una frase Esta Amiga Son 10 lucas Son 10 lucrecias Eso es todo Pero estoy como Muy Muy Junta De hecho Cuando tengamos El El Picnic Voy a tener que Llevar galletas baratas No de las ricas En ese En ese nivel En este mes Y si Necesito un abrazo Un abrazo tuyo Hermosa Guapa Un abrazo tuyo Guapa Y eso lo arregla todo Efecto de los ojitos Me encanta ponerle Efecto de los ojitos Se nota que la están pasando bien Gracias Gracias Lente Me gusta Me gusta la idea Que coqueta Está usted Pero no me quejo Todo lo contrario Me encanta Blush Blush Para esta Tan buena Que esta Como la tímida De las dos Este es como Un blushito Así como Más piolita Un blushito Más piola Pensé que había Albur No para nada Pero que están Viendo mis oídos Escucho borroso Escucho borroso Me encanta esa hueá Oh no Escucho borroso Escucho borroso Ay perdón Me equivoqué Son como Ya como para el color piel Un blushito Del color piel Oh no La estoy cagando Ya Mejor así Que ven mis oídos Me da risa eso No me falta nada Ay el brillito Que siempre les pongo En el blush Oh no A ver Así Oh 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 Y eso le da Como un tonito Más de noche Voy a subir un poquito Más el brillito A esto El brillo aquí Está al máximo ¿Qué me falta? Ya Ese brillito Está al máximo No Este no Este estaba bien Como estaba Hájááááááá Y ya lo hice, estaba limpiando mi casa lo peor de las fiestas es limpiar te está quedando hermoso mi estimada muchísimas gracias Kevin Bananati, I see you why do you make everything so cute I don't know, sweetie, you tell me but it's not as cute as your art your art is amazing I love it, I love you so much of course muy bien veamos vamos a ver si puedo hacer unos últimos detallitos uno por aquí, otro por allá ahí sí creo que estaría, ¿no? yours is, not yours yours is, and that's it that's it estoy como aclarando un poquito vamos a remarcarle las pestañitas oh 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 remarcar las pestañitas aquí le voy a remarcar a ella la cejita porque ella es la tímida ella es la tímida ella es la tímida de las dos por lo menos a ver, esta parte está como manchada a ver oh kisses for you, Bananati thank you so much thank you so much for playing the game no, porque esta como manchada esa parte es esto no, no es esta ¿cuál capa es? ¿qué capa es? ¿qué capa es? encuentro que se ve manchada y no me gusta ¿qué capa es? es esta capa no, no es esta capa no sé qué capa es no 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 sé qué capa es ¿qué capa es? ¿qué capa es? ya, pico thank you so much for that lovely headpad thank you thank you so much adivinque llegué hola Jopex ¿cómo estás querido Jopex? ¿qué tal está todo? ¿qué tal está todo estimadísimo? cuénteme ¿qué tal ha sido su semanita? aquí estás viendo que estoy dibujando a las nenas en un festival a mis niñas hermosas las están pasando muy bien en su festival a ver oh no, ese es muy iluminado ay sí creo que ahí está bien ¿o no? sí se ven muy bonitas bueno, bueno Skitty ¿cómo se anda? hola ¿cómo se anda? yo ando con los pies ya terminé de hacer el dibujo pero encuentro que terminé el stream muy luego así que vamos a hacer otra cosa pero aquí está el dibujo en gloria y majestad mis guaguas en festival listo a ver ah, no ahí me di cuenta de algo que le faltaba yo decía le falta algo le faltan las cositas del tentáculo a las niñas pues y nadie hace nada nadie me dice nada le falta lo de los tentáculos ay, ay ya me falta el detallito de los tentáculos es como oscurito no oscurito oscurito ya si, el detallito de los tentáculos esas cosas que tienen aquí los Inklings eso y a mi Skitty le voy a poner uno como más moradito un moradito esas cositas que tienen los Skitties los Skitties los Inklings en sus tentáculos pues si nadie me dice nada Diosito santo pero si estoy necesito un abrazo estoy sensible me quiero morir tantas cosas quiero morir me quiero morir me quiero morir yo pero no por mi no, mi conejo Pepito no se metan con mi conejo Pepito ahí sí no con el conejo Pepito voy a difuminar esto Eterno Amor al difuminado a ver ahí 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 ya ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí les prometo que guaguas guaguas termine las guaguas las guaguas festival ya ahora sí ahora sí ahí está el dibujito Skitty si 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 miramos déjenos morir todos a morir pero no no mueran no mueran no mueran por favor pero ya está ya está ya está el dibujito ya está terminado el dibujito de esta noche pero creo que es muy temprano para creo que es muy luego creo que terminó muy luego ahí va estuve 40 minutos y delante también estuve como 20 igual estuve una hora pero quiero estar más ratito aquí conversando con ustedes la estoy pasando súper bien ya ahí están mis guaguas mis guaguas voy a aprovechar de postear mis guaguas en el en el twitter de Skitty no escuché ni si me saludaste tuve que atender algo chale pero de que te saludé te saludé te saludé de que te saludé te saludé salió el arte para mañana el arte de culiante el arte para mañana del summer fest ya a ver me estoy metiendo a mi twitter de splatoon para poder postear el dibujo y de ahí concentrarme en ustedes oh música de splatoon ah no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Sipis! ¡Gracias, sucio! Yo escucho a Nesquite cantar. ¡Muchas gracias! Yo la veo. ¡Sis! ¡Ay, ya no están ciegos! ¡Qué bueno! ¡Escucho morroso! ¡Escucho morroso! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer lo que ven mis oídos! ¡Hermoso! Ya, estoy colocando el dibujito en mi Twitter de Splatoon. Y lo voy a compartir en el Discord. Para que sepan. Y los voy a matar. No, mentira. No los quiero matar. No los quiero matar. Los quiero mucho como para matarlos. Si alguien se tiene que morir, soy yo. Acaba de llegar un caracha volando a mi cuarto. ¡No puedes ver! ¡No puede ser! ¡No! ¡Arranqué! ¡Yo que usted quemó la casa! ¡Yo quemó la casa! ¡No quemé 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 la casa! Perdón, estoy posteando en mi Twitter. En el Twitter de Desplato, donde ahí voy a ponerlo en mi otro Twitter, porque si no me voy a distraer, me voy a dispersar. Y hacer también los respectivos anuncios, también en el Discord de Desplato, muy bien, muy bien Gualdito, esperemos que Gualdito no queme su casa para escapar de la cucaracha, ¡cucucucaracha! Y esperemos que estén bien, muy bien gentecita, ya terminé de dibujar, pero todavía no me quiero ir, quiero que conversemos un ratito, así que... Vamos a dejar esto aquí, a ver, voy a empezar a arreglar acá, denme un momentito. Me equivoqué, ¡oh! Vamos a cerrar esto. Sí, lo cerré. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir viendo escalofríos. Podemos ver escalofríos, seguir viendo escalofríos. Mucha gente le gusta ver escalofríos, ya, démosle. ¡Cucaracha muerta! ¡Muy bien, así me gusta! Skiri está hablando ya, me voy a cambiar la categoría. Just chatting. Conversaciones, muy bien. Voy a parar un momentito de grabar. Porque ya terminó el stream de arte, y yo subo a los streams de arte, así que nos vemos. ¡Adiós!